El libro Cartas a medianoche Primera carta Jugamos a enamorarnos Y si jugamos a enamorarnos Tú me llenas el pelo de caricias Tú me pintas los labios con tu sonrisa Yo te arranco mis pupilas y las filtro con las mías Y así veré el mismo amanecer Yo te desnudo la piel Fluyendo tus versos en tus arterias Tus locuras encendidas de una vela que me quema Suspiras en mis venas Ascuas en los poros de mi piel sedienta ¿Por qué no? Juguemos a enamorarnos Yo te escribo poemas cerrando tus heridas Con la tinta de mi pluma Haciendo letras desordenadas Para que ordenes con tu alma Tú me abrazas en las noches largas En las que a media voz Te recito mis rimas Dejamos que el amanecer nos sorprenda Enredados entre Las sábanas de nuestra locura Buscamos nuevas formas de amarnos Yo mirándote a los ojos Tú mirándome a los labios como dos almas en una Intentando acariciarnos Bajo el mismo cielo Aunque la tierra sea distinta Condéname 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 en tus días Déjame ser tu condena perpetua Ser perfume de tu ropa Que mi piel ya lleva puesta Juguemos a enamorarnos Tú mirando un atardecer bajo las nubes errantes Yo acariciando tu pelo Por la brisa en este nuestro sueño Cállate No digas nada Escucha mi silencio Como se acerca No llevan palabras y si latidos que te llevan Cállate Siénteme cerca Mis días son tuyos En esta mi celda Condena que tengo por no tenerte cerca No tener tus miradas Aunque cerrando los ojos Te vean Tus ojos brillan como cristales Mi cuerpo tiembla Susúrranme al oído Lo que mi alma tanto espera Mis ojos brillan por el agua salada Que baja despacio Rozando mi cara Los tuyos eternos en mi alma se clavan Son los que me dan fuerzas en esta primavera De los que nos juramos amor Amor Espera No te olvides de que te llevan 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 No te olvides de que te llevan